El proceso de vacunación ha sido exitoso según la Coordinadora Zonal 2 de Salud, Priscila Caicedo, quien señaló que las brigadas han cumplido con las paces previstas. Durante tres meses, el personal del Ministerio de Salud ha dado todo de sí para llegar a inmunizar al mayor número de habitantes. Grupos principales que estamos con adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, bomberos, Cruz Roja, personal de salud, personal de los municipios, los que están en línea directa y en contacto directo con atención al público. Después de todos estos grupos, hemos también vacunado, dentro de estos grupos estaban los docentes, policías, militares. Al terminar todos estos grupos procederemos con las personas con las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, entre otras. Para este trabajo de hormigas se han coordinado los agendamientos para las vacunas a través de la página web del Ministerio de Salud, vía telefónica con CNT y el levantamiento de información, acotó el doctor Edwin Morocho, responsable de Provinción de Servicios del MSP. Especialmente para el Cantón Tena vamos a empezar con los barrios que los centros de salud ya establezcan y ir haciendo un barrido en base a una nómina que ellos tienen y pues con esto cubrir y tener la cobertura, se puede decir, de la vacuna COVID en este grupo prioritario que son los adultos mayores y las personas con discapacidad. Caicedo mencionó que el Ministerio de Salud Pública hace todo lo posible para vacunar a todos. Una vez concluidos con los grupos principales y prioritarios, se empezará con los servidores públicos. También llamó a la ciudadanía a concientizar, porque este es un trabajo de corresponsabilidad. Por más que existan casas de salud, profesionales, equipos, medicamentos, si no tomamos medidas de seguridad para evitar contagiarnos, pues va a ser obviamente muy difícil poder sostener el sistema de salud si no hay el compromiso también de la ciudadanía. Hasta el momento se ha cumplido con el 90% de los grupos prioritarios, concluyó. Segundo Toapanta, Noticias al Día. Noticias al Día.